hola chicas aquí les traigo este delicioso vídeo de pan de elote o pastel de elote mire vamos a ocupar dos tazas de elote en lata o fresco como lo tengan tres huevos una cucharada de vainilla y una taza de leche condensada de esa que les estoy mostrando es una taza de leche condensada una taza de harina de todo uso también vamos a necesitar una barra de queso filadelfia doble crema pero lo compré yo en dos en dos mitades pero es una barrita normal vamos a necesitar una cucharada de vainilla ahí como pueden ver tengo la vainilla y vamos a necesitar una taza de aceite del aceite que usamos para cocinar ahí estoy agregando la taza de una taza que fue media y media una taza de leche condensada de la marca que ustedes quieran la más económica de la otra que les mostré no importa es una taza primero se ponen los líquidos abajo chicas como pueden ver ahí voy a poner los tres huevos pero como ustedes saben y siempre se los digo en mis vídeos es de huevo por huevo y en un trastecito para ver si no están echados a perder los huevos echarían a perder toda la mezcla que ya tienen en la licuadora siempre se los digo en mis vídeos entonces ahora toca vamos a poner el queso crema el queso filadelfia vamos a poner las dos barritas ahí eso es lo que hace que este pan de elote salga muy cremoso y muy delicioso entonces es yo la puse en dos mitades pero es una barrita normal de queso filadelfia vamos a ocupar un chorrito de vainilla o una cucharada si ustedes lo quieren medir yo solamente lo puse en dos pedacitos pero es una barra completa vamos a poner dos tazas de elote en este caso yo los puse de elote de de lata pero ustedes lo pueden poner con elote fresco ahí va una taza de harina y pues se me olvidó ponerlo hasta abajo el aceite verdad pero pues no pasa nada igual se va a licuar todo ustedes lo pueden poner el aceite abajo porque todo lo líquido pues se va hace que la licuadora se se muela más rápido todos los ingredientes secos verdad por eso es que todo lo líquido va abajo pero es igual yo lo puse al último pero ustedes pueden ponerlo primero al momento de poner los huevos la leche condensada los huevos pueden poner el aceite pero no pasa nada es rápido se molió ahí pues ya estoy tapando la licuadora para poner a moler si lo molía y chicas pero al final lo cambié para mí para mi licuadora ninja porque si se me estaba forzando esta licuadora es como para cosas más que no estén tan pesadas y si se me estaba forzando la licuadora la tuve que cambiar a mi licuadora ninja que pues originalmente debí de haberlo hecho pues si lo cambié al final ahorita ahorita se van a dar cuenta ahí estoy engrasando mi molde no le puse harina pero igual se desmoldó muy fácil le estoy poniendo mantequilla a todo el molde y miren ahí está la ninja que fue que al final le di la última molida con esa ahí tengo el horno precalentando verdad va a ser en 360 fahrenheit por 45 minutos ahí pues ya estoy agregando la mezcla como pueden ver y pues quedó bien muy bien molida toda la agregue ahí y ahí estaba precalentando pero ese en 360 por 45 ese era el tiempo de precalentarlo nada más por eso tenía ese ese tiempo pero en realidad son 360 fahrenheit 180 centígrados por 45 minutos y le pueden poner 50 55 hasta que se dore la parte de arriba del pan verdad pero más o menos son 45 yo le puse 55 minutos al final vamos a dar45 pan de el chocolate miren delicioso para este frío que hace ahorita aquí en tijuana con un cafecito llame 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 se pone a enfriar en una rejilla chicas aquí en una rejilla para que le entre el aire por abajo y pues ya vamos a desmoldarlo a ver como sale déjenle pongo un plato abajo así ya está ya se siente que cayó oh wow miren salió limpio el molde salió limpiecito el molde y ahora lo voy a lo tengo que voltear del otro lado voy por otro plato ahí está quedó bien rico chicas se ve delicioso y pues nos lo vamos a tomar con un cafecito déjenlo parto se ve bien rico vamos a a echarlo en un platito chiquito está bien cremoso chicas todavía está calientito miren ahí salió está bien cremoso por el queso filadelfia que le pusimos miren y miren ahora lo vamos a probar miren aquí está está bien cremoso está bien cremoso está caliente todavía miren 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 rico que salió espero que se animen a hacerlo nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video adiós si le quieren poner azúcar glas le pueden poner azúcar glas hacia arriba miren miren con azúcar glas vamos a dejar que se enfríe bien que se enfríe bien porque todavía está calientito adiós adiós